por 22 millones de nuevos soles, compartidos con el Gobierno Regional de Huancabelica. Asimismo, se ha anunciado la construcción de la Oficina de Criminalística con una inversión de 3 millones de nuevos soles y la construcción de un complejo policial para la Policía Especializada, DIRCOTE y DINANDRO, con una inversión de 3 millones de nuevos soles. Inversión en Salud. El Ministerio de Salud realizará una inversión priorizada en 42 establecimientos de salud en cada provincia, así como en el Hospital Regional. También se ha previsto el fortalecimiento de la lucha contra la desnutrición infantil en toda la región, así como servicios especializados de prevención y detección temprana de cáncer de mama, cuello uterino y gástrico, mediante el Plan Esperanza. Infraestructura vial. En infraestructura vial se ha anunciado una inversión sin precedentes en la historia de Huancabelica, lo que busca enrumbar a la región hacia la senda del desarrollo y progreso. Se ha previsto una inversión de 1.237 millones de nuevos soles, interviniendo aproximadamente 2.600 kilómetros de vías, principalmente de carácter nacional, así como las departamentales y vecinales. Esta inversión permitirá conectar a Huancabelica de forma más eficiente con Ayacucho, Ica y Junín, destacando el asfaltado de las siguientes carreteras. Iscuchaca, Mayoc, Pampas, Mayoc, Imperial, Pampas, Huancabelica, Lircay, Huaycapampa, La Mejorada, Acobamba, Puente Acomachay y Mayocuanta. Asimismo, se anunció la intervención en cuatro puentes de la red vial nacional. Apoyo a la agricultura. En agricultura se invertirán 42 millones de nuevos soles para potenciar la estación experimental Calqui, con la finalidad de convertirla en un centro de investigación de primer nivel internacional de la quinoa y otros productos andinos. De igual modo, a través de los programas Agro Rural, Agro Ideas, Sierra Centro y Sur, se desarrollarán proyectos de infraestructura rural, incluidos en los reservorios y canales de riego, por 90 millones de nuevos soles. Energía para los más pobres. Se desarrollará el programa de fondo de inclusión energética, asignando vales de 16 nuevos soles, esperando beneficiar a más de 53.023 hogares en toda la región. Igualmente, se anunció la asignación de equipos de cocinas con balones de gas para más de 93.000 hogares en 89 distritos de 7 provincias para el periodo 2013-2016. Se acotó que se revisarán las tarifas eléctricas en Huancabelica, a través de Ocinermín y Electrocentro, para beneficiar a los más pobres de Huancabelica, por el hecho que la central hidroeléctrica del Mantaro está ubicada en Huancabelica. Mediante cisternas de gas, desde Rumichaca, se proveerá de gas natural del 2888. Para ello, se está convocando a una licitación para que en nueve meses llegue a Huancabelica gas natural, para beneficiar al uso vehicular, pequeños negocios y usos domiciliarios, así como la utilización para el calentamiento en hospitales y escuelas. Reforma educativa. En el ámbito educativo, los compromisos aluden a ampliar la cobertura de educación inicial con la asignación de 43 millones de nuevos soles, que beneficiará a más de 1.700 niños. De igual modo, se anunció la puesta en marcha de las redes educativas rurales con una inversión de 70 millones de nuevos soles y el mejoramiento de la infraestructura educativa con un presupuesto de 50 millones de nuevos soles. Programas sociales. En cuanto a los programas sociales, se confirmó la ampliación de estos como Pensión 65, que llegará a más de 15.000 adultos mayores de 65 años de edad a diciembre del 2012, y la construcción de un cuna más en cada distrito de la región en alianza con el gobierno regional. El Fondo de Inclusión Económica que prioriza proyectos de inversión en infraestructura básica en las zonas más pobres comenzará a operar en 59 distritos más pobres de Huancabelica en el 2003. Anuncio esperado para el BRAEM. Finalmente, el Consejo de Ministros Descentralizado efectuó un importante anuncio para los jóvenes de la región y particularmente de la provincia de Tallacaja, perteneciente al BRAEM, al aprobarse el proyecto de ley que establece la regulación definitiva que permitirá el funcionamiento de la Universidad Nacional Autónoma de Tallacaja, Daniel Hernández Morillo, creada mediante la Ley 29.716. A continuación, palabras del Presidente Regional de Huancabelica, señor Maciste Díaz. Señor Presidente Constitucional de la República de Perú, Ollanta Humala Tazo, señor Primer Ministro, Juan Jiménez Mayor, señores Ministros de Estado, señores alcaldes provinciales, señores alcaldes distritales, señores consejeros de la región huancabelica, señores periodistas, definitivamente un acto sin precedentes para Huancabelica. El anuncio de más de 1.900 millones de soles para Huancabelica, nunca Huancabelica no tuvo ese gran apoyo, señor Presidente. Definitivamente esto lo vamos a difundir, cada uno de nosotros, creo, cada uno de los alcaldes, tanto provinciales, distritales, hay que decir a todos de que ese apoyo está viniendo para el desarrollo de la región huancabelica. Estamos muy agradecidos por el FICE mismo del bono de 16 soles, el gas virtual que en corto tiempo ya hoy vamos a tenerlo en cada una de las provincias. Imagínense tener en Churcampa un grifo a gas, tenerlo en Pampas, en Acobamba, en Diricay, en Garáez, en Castrovirreina, en Huaytaray, por supuesto en la capital mismo. Definitivamente las condiciones de vida en Huancabelica van a ser totalmente diferentes, y me parece muy bien este proyecto. El sueño de la gente de Huancabelica es el asfaltado de las carreteras. Eso soñamos en Huancabelica. Con eso cambia todo. Sabemos muy bien, antes cuando no había asfaltado todavía hacia Huancabelica, cuántos vehículos iban a Huancabelica, y ahora cuántos vehículos van con el asfaltado de la carretera. Y con estos asfaltados que vamos a hacer, vamos a articular la capital de la región con cada una de las provincias. Vamos a ponerlo más cerca también a la capital de nuestra capital de la República, con Lima. Por ahí alguien me decía, Huancabelica parece muy lejos, más lejos que Tacna, más lejos que Cusco, más lejos que Tumbes. ¿Por qué? Porque tenemos carretera en mal estado. En sí es carretera de la muerte, no son carreteras del progreso. Por allí alguna inversión privada, alguien que quiere invertir en Huancabelica, con esas condiciones de carretera, ¿podrían invertir? Creo que no. Cada una de las provincias de pobre, pobre, que digamos no somos tan pobres, ¿no? El Estado en sí de Huancabelica lo ha empobrecido. Tenemos arvejas, tenemos habas, tenemos papa nativa, somos más de 650 variedades papa nativa tenemos nosotros. Agradecerle también de antemano, señor presidente, agradecerle por la decisión que tomó usted del Día Nacional de la Papa, se festejó en Huancabelica, ¿no? Para todos los huancabelicanos. Entonces tenemos vicuñas. Hemos acopiado cerca de una tonelada de vicuñas en los diferentes chacus, y todavía hay para hacer más chacus todavía dentro de Huancabelica. Tenemos alpacas, tenemos llamas, tenemos ganadería lechera también. Estamos avanzando con proyectos Procompite también, que me parece importante, que estamos implementando. El año pasado con 2 millones 150 mil, este año con 10 millones. Sé que los alcaldes distales provinciales también lo están haciendo. Al próximo año vamos, nuestro presupuesto se incrementó a 190 millones, aproximadamente de 120 millones para obras. Entonces ese 10% vamos a agarrar y va a ser como 19 millones también para Procompite. Entonces de ahí, de esa manera, los planes de negocios de grupos de emprendedores estamos financiando. Entonces hay cosas tan buenas. Huancabelica no es el pobre, somos el primer productor de energía del país. Que en algún momento un presidente del norte del país decía, conmigo no se mete el Estado, siempre yo le bloqueo la Panamericana Norte y simplemente lo dejo definitivamente sin movimiento a todo el norte, decía, ¿no? Y yo decía, oye, pero yo no tengo Panamericana Norte, no tengo Panamericana Sur ni Central. Decía en broma, por supuesto, señor presidente, de que... El... Tenemos... Tenemos energía, ¿no? Entonces de allí podemos bajar la cuchilla y dejamos sin luz a Lima, a todo el país, ¿no? Entonces, pero, ¿qué tanto es de que, de que, que me disculpe nuestra ministra Ana Jara, que me una una gran amistad, y luego de allí... Ica es una región agroexportadora del país, con el agua dulce, entre comillas, de los pobres de Huancabelica. Entonces miren, miren que... Desde Cañete, de Chincha, de Pisco, de Ica... Entonces, imagínense que sea el... Considerado de repente la región menos favorecida en el país. Entonces no es lo justo, ¿no? Entonces miren, pero... Cosas buenas tenemos en Huancabelica. Creo que, señor presidente, con... Creo no, sino con el apoyo decidido, Vamos a sacar adelante a... Adelante a Huancabelica, el apoyo de todos los ministros, seguramente los señores alcaldes provinciales, en representación de cada una de sus provincias, también igual tan comprometidos. Y si algo estamos acordando aquí, no es que ya se han cerrado todos los... Todas las necesidades... Las necesidades siguen viniendo. Seguimos haciendo los perfiles, los expedientes técnicos, y definitivamente a partir de hoy día también se abren las puertas del... Como dicen, del Palacio de Gobierno, de los diferentes ministerios. Entonces, todos somos amigos suyos, señor presidente. Todos somos aliados suyos. Y así vamos a sacar adelante, vamos a cerrar brechas, porque la economía, si bien es cierto, está yendo por buen camino, pero esta brecha tan grande que hay como Huancabelica, que hay mucha pobreza, extrema pobreza, desnutrición crónica, mortalidad materno infantil, y vamos a empezar a cerrar esto, y nuestro país va a ser totalmente diferente. Y yo le agradezco a usted, señor presidente, a todos los ministros, por haber hecho un esfuerzo tan grande de venir a la región de Huancabelica, a este Consejo de Ministros dedicado para el desarrollo de toda la región de Huancabelica. Estoy muy agradecido para cada uno de ustedes. Hemos ido a una inauguración de CUNAMAS, también es bonito. Me he comprometido también igual, que dentro del plan regional por la primera infancia, está allí. Y yo creo que en algún momento dije, si no mejoro la calidad de vida de Huancabelica, entonces no sería un buen presidente regional. Entonces, por lo tanto, tengo que comprometerme. Yo no le he comprometido a los alcaldes, ojalá que se comprometan ellos también, pero yo me he comprometido como gobierno regional. Vamos a hacer los locales, la infraestructura de CUNAMAS, en cada uno de los distritos de la región de Huancabelica. Entonces, eso es un compromiso del gobierno regional. Y yo les agradezco en verdad por todo esto. También en Huancabelica hemos inaugurado también un local con un señor Ministro, un Ministro de Trabajo. definitivamente la ventanilla única, que es bien interesante, señor Presidente. Ahí las emociones a veces ganan. Las inversiones que se está hablando en Huancabelica, entonces varios mil novecientos millones. ¿Qué tenemos que hacer para que esas obras, con la ejecución de esas obras se beneficien también la gente de Huancabelica, que trabajen los huancabelicanos? Entonces, capacitarlos a los huancabelicanos, para que sean maestros de obra, operarios, oficiales. Entonces, eso es importante. Entonces, la plata que se quede en Huancabelica para los huancabelicanos. Nos beneficiamos con la obra físicamente y nos beneficiamos también económicamente trabajando en las diferentes obras y de esa manera vamos a mejorar las condiciones de vida, las condiciones económicas, señor Presidente. Con esa inversión de cerca de dos mil millones de soles definitivamente va a ser bastante fructífero y en poco tiempo definitivamente vamos a ver un rostro totalmente diferente un rostro de una región progresista desarrollada a la región huancabelica. Por ahí que siempre hablamos la parte de repente de los datos estadísticos, la pobreza extrema, todo eso, pero por ahí decían ya no hay que hablar más de la pobreza, ya no hay que vender la mala imagen de huancabelica, sino hay que vender la buena imagen de huancabelica. Hay muchas cosas más que producimos dentro de la región huancabelica. Nuestro piso, por ejemplo, es de 850 metros el más bajo hasta más de 5000 metros ahí tenemos en turismo, en producción, tenemos cosas tan lindas, tan buenas en huancabelica y poco a poco a mí me han elegido para vender la buena imagen de huancabelica, entonces igual también los alcaldes provinciales y tal tienen que vender la buena imagen de huancabelica, vamos a hacer conocer las potencialidades y riquezas que tiene esta región y con el asfaltado de la vía definitivamente señor presidente, huancabelica es totalmente diferente. Muchas gracias, muchísimas gracias señor presidente, le digo en nombre de todos los huancabelicanos muchísimas gracias a cada uno de los ministros y que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes que su gestión sea el mejor de toda la historia del Perú, señor presidente. Muchas gracias. Así es entonces las palabras de agradecimiento por parte del presidente de la región.